As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bendiciones para todos vosotros. Mañana por la noche del miércoles al jueves podrá ser la noche sagrada. Tradicionalmente es cuando cae la noche sagrada, pero creo que esta vez será la noche y es seguramente un buen punto estar despierto toda la noche. Para aquellos que no podéis hacerlo porque tienen que trabajar, hay una manera de hacerlo y es que te vayas a la cama después de Isha y te levantes 15 minutos antes del Fajr y reza dos rakats y pides lo que te gustaría pedir y esto contará como si estuvieses despierto toda la noche. Y para los otros que quieren hacer la vigilia o que pueden hacerlo, hagan lo más que puedan sagrada, la postulación, pongan la frente que toque el suelo y recen por la gente que quieren, que aman o por lo que necesiten rezar y eso también será la manera la manera para conectar esta noche. Y para el resto, podéis verlo en la web y para las cosas específicas que recitar y cómo rezar. Entonces, también es suna de recomendaros, de dar el zakat, es la caridad que hay que dar, el zakat alfiter, y tienen que darlo antes del final de este mes. En Alemania son 10 euros, en otros países puede ser que sea diferente, pero 10 euros es lo que hacemos y está bien. Y cuenta, para ti, si tú eres soltero, si estás casado, tienes también que pagar por tu esposa y si tienes niños, también tienes que pagar por tu esposa y tus hijos. Y si quieres también pagar zakat alfiter por tus padres que han muerto y te gustaría dar la caridad en su nombre, eso es algo muy bueno que hacer. Y básicamente esto es para la parte de las cosas externas. Ahora, la otra cosa que nos gustaría decir es que muy a menudo experimentamos en nuestra vida un punto donde estamos bloqueados, un punto donde no podemos avanzar y no podemos continuar. Y cuando esto pasa, una tendencia a olvidarnos o continuamos como está o escapamos de la situación porque la sentimos muy pesada, ¿no? Y la manera para proceder con este tipo de situación es que consigas intimidad contigo mismo. Y eso significa que intimas con tus problemas en lugar de quedarte mirándolo porque significa que siempre estás fijado en el otro, pero mirar y permitir de verte qué es qué es qué es lo que hace que estás bloqueado en ese punto. ¿Qué es lo que está qué es lo que evita que la que el río continúe de fluir hacia el océano o que la lluvia caiga? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no puedo fluir? Y descubrirás que en 90% de los casos es basado sobre un miedo y no hay nada malo en tener miedos, pero queremos liberarnos de ellas, ¿no? A veces es difícil para nosotros vernos a nosotros mismos y luego si tienes un amigo o alguien en que confías, pide ayuda. Tampoco no es un error porque todos tenemos ese don de ver el otro mucho más fácil que a nosotros mismos. Como de hecho es lo que pensamos, lo que deberíamos hacer todo el tiempo, mirar a los otros, ¿no? Y solamente deberíamos fijarnos en los demás cuando nos piden ayuda y el resto de tiempo fijarnos en nosotros mismos. mirarte a ti mismo, observarte a ti mismo, no en la situación, no en el problema, pero en la profundidad, en el punto más profundo donde tú resistes, que sientes que resistes. ¿Qué es lo que te evita o te impide de tomar una decisión o tener miedo o tener miedo de la decisión? Entonces, tienes que ver qué es de lo que tienes miedo. Y cuando haces de esto un hábito, ahí empiezas a ver otro nivel de verdad. Esto significa que las cosas que antes eran verdad para ti ya no son de la misma manera de la verdad. A veces pasa que esa verdad reemplaza la antigua verdad. Y esto es lo que pasa. Que las cosas que para ti eran antes tan relevantes, tan importantes y tan importantes a vida o muerte, se convierten en cosas menos importantes sino de total irrelevancia, que no tienen más importancia. Y eso es lo que significa rendirse. Y ese es el proceso de la rendición. Ese es uno de los sentidos porque nos vamos, dejamos este mundo, porque cambiamos de cuerpo. Porque no dejamos la vida, no perdemos nuestra vida, pero sí perdemos este cuerpo y todas las circunstancias en las cuales estamos. Y perdiéndolas, nosotros entendemos que estas circunstancias no son importantes. Cuando llegas a esta realidad donde las circunstancias ya no tienen, no te gobiernan, la edad o lo que sea, o simplemente la situación en la que igual estás ya no te domina, entonces eso es que has hecho un gran paso y eres íntimo de la existencia porque la existencia representa el yo soy. Yo no soy esto o soy lo otro. Eres esto o lo otro durante un tiempo, pero eres más allá de todo, de todos los tiempos. Y esta es la simple razón por la cual la divinidad en sí misma no se preocupa de lo que ocurre porque hábita en en su ser y más allá de las apariencias o de las situaciones o de cualquier evento. Porque cuando vas más en profundidad en ti, llegas a un mundo donde no existe nada, donde no queda más nada en lo que podemos contribuir desde esta dimensión y ya no tiene nada que ver con lo que conocemos. Entonces, la relevancia de todo esto va drásticamente a disminuir. Como los diez días de Ramadán son los días de liberación, entonces, ¿de qué deberíamos ser liberados? Y es justamente de nuestros miedos. el miedo de no sanar, de quedarse pobre, de estar solo, el miedo de alcanzar nuestro destino de vida, de encontrar pareja, etcétera, etcétera. Todos esos miedos y esos miedos son los que buscamos liberarnos y ese es el momento para ello. Sí. Entonces, espero que esto os dé algún insight y motivación y os deseo una feliz, feliz noche y unos días felices. Y si no nos vemos, que es muy probable, antes del AID, entonces, feliz AID para vosotros. Y como decía un hermano, hay un tiempo para ayunar y otro tiempo para celebrar. Y Allah quiere que nosotros hagamos ambas cosas porque muchos de nosotros tenemos ese tema de que queremos mantener Ramadán para siempre, ¿no? Y eso es algo que se entiende porque Ramadán es un tiempo de dicha y es un tiempo donde podemos hacer cosas que no podemos hacer en el resto de los meses, donde no recibimos ningún tipo de don, de regalos, pero está el AID. Y eso significa que es una celebración, es el tiempo para festejar porque Allah quiere vernos felices y ese es el momento de felicidad donde deberíamos mostrar nuestra felicidad, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra capacidad de celebrar la vida. Ese es el AID. Y necesitamos mantenerlo también. Y AID es tu gente con tu gente, con tu familia, hermanos y hermanas, si los tienes, y eso es lo que deberíamos hacer durante este momento. Feliz AID a todos y todo lo mejor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.